No son pocos los libros que se han escrito, las reflexiones que se han hecho sobre el papel de la mujer en el Evangelio, en tiempos de Jesús, las mujeres que estuvieron cerca de él, que recibieron el beneficio de su amistad, del encuentro con él, de su intimidad y es admirable ver el papel absolutamente fundamental que juegan las mujeres en la historia de la salvación desde la aurora del Nuevo Testamento, desde el comienzo de nuestra obra de la redención, de la obra de nuestra redención, con la fe de la Santísima Virgen María, incluso con la experiencia de su pariente Isabel, que es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo es su hijo Juan Bautista, pero por supuesto el papel central es siempre de María Santísima, de la madre de Jesús. Pero aparecen tantas otras mujeres cuya fe, cuya experiencia de Cristo es imprescindible para entender el misterio de la encarnación, para entender la obra de la redención. Piensen en la mujer samaritana, piensen en Marta y María, María Magdalena, la hemorroísa, son tantas las mujeres que sería imposible enumerarlas todas. Se nos habla de una mujer que no tiene nombre, una mujer que puede ser, debe de ser, cualquiera de nosotros, pero sobre todo me gustaría reconocer la fe de las mujeres, la fe de todas vosotras que nos habéis sostenido a todos nosotros, la fe de las madres, la fe de las religiosas, la fe de las misioneras, la fe de las chicas jóvenes, la fe de las monjas de clausura, la fe de todas las mujeres que a lo largo de los siglos ha dado tanta vida a la iglesia. Y así escuchamos en el capítulo 15 de San Mateo, versículo 21. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, donde una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, ten compasión de mí, señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela, que viene detrás gritando. Él le contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tiene razón, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Mirad, el papel de los discípulos es bastante triste, que son hombres. El papel de la mujer es admirable. Para ellos, esta mujer y su drama, su problema, que es su hija, que es un pedazo de su carne, era solo un problema. Atiéndala, que viene detrás gritando. Quítate esta pesada de en medio. Y fijaros el diálogo. Ella que se acerca a él no es ni siquiera una mujer judía. Era una cananea. Nada admirable, por lo tanto, entre la gente de Israel. Y es una mujer que le grita su pena, su dolor, su angustia. Qué grandes lecciones de fe nos dan las mujeres en el Evangelio. Sería imposible entender el discipulado, la misión de la Iglesia, la tarea de evangelización, el papel maternal que tiene la Iglesia en el mundo de todos los tiempos, sin vosotras las mujeres. Por eso, qué mejor oportunidad que esta, para rendir tributo a la fe de tantas mujeres, que nos han sostenido a todos, a hombres y a mujeres, porque a vosotras las mujeres, os ha sostenido la fe de otras mujeres. A nosotros los hombres, nos han sostenido la fe de tantas mujeres extraordinarias. Ni pensaba en tantas mujeres cuyo testimonio de vida, cuyo testimonio de fe, cuyo amor a Jesucristo, ha sostenido tantas veces mi sacerdocio, empezando, por supuesto, por la fe de mi madre. Pero estoy seguro que todos vosotros podéis pensar en mujeres extraordinarias, cuya fe, cuyo testimonio de vida, cuyo amor a Cristo, os han sostenido. Y es que la frase es universal, no sólo particular para aquella mujer cananea. Dice, mujer, qué grande es tu fe. Pero en el fondo, es un eco, es una réplica, de las palabras de Isabel a María, dichosa tú que has creído. ¿Qué diferencia hay entre decir, dichosa tú que has creído, o decir, mujer, qué grande es tu fe? En definitiva, es la fe de las mujeres. Jesús le preguntará a Marta, ¿cómo que si hubieras estado aquí? Yo soy la resurrección y la vida, crees esto tú. Y Marta, otra mujer, confiesa su fe. Creo, Señor, sí, creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. La fe de las mujeres, bendita fe, que ha sostenido al mundo, que ha sostenido a la Iglesia, que ha sostenido tanto dolor, que ha sostenido tantas dificultades, tanta cruz, tanta incomprensión. Damos hoy gracias por, independientemente de su lugar en la Iglesia, por la fe de todas las mujeres, que nos han sostenido a todos. Aquí tenéis a una mujer que viene detrás de Jesús gritando, ten compasión de mí. Qué maravilla es cuando oyes a una mujer, de su corazón de madre, de su corazón de esposa, de su corazón de virgen consagrada, gritar, ten compasión de mí, ten compasión del mundo, ten compasión de los pecadores. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le responde nada. Los discípulos, torpes como siempre, que no se enteran de nada, no son más que capaces para tomar una decisión puramente administrativa. Atiéndala, como hazle el milagro que te pide, que nos deje a todos tranquilos, que viene detrás gritando. Y encima las palabras de Jesús, que no pueden por menos que haber sacudido el corazón de esta mujer. Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Pero ella se acercó. Ya le habían dicho que no era para ella el milagro, pero ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Ten compasión de mí. Ahora dices, Señor, ayúdame. Mirad, hay veces que dos palabras resumen la oración de un corazón, la oración entera de toda una vida. Porque si vosotros y yo tuviéramos que resumir todas las oraciones que hemos dicho a lo largo de toda nuestra vida, de las décadas y décadas que llevamos rezando, seguro que la mejor síntesis de todas las oraciones que hayamos dicho son las oraciones, son las palabras de esta mujer. Señor, ayúdame. Si eso es rezar, pedirle ayuda a Dios, le podremos dar gracias, le podemos dar gloria, le podremos dar alabanza, pero al final todo se resume en, Señor, ayúdame. Dice, sí, pero es humilde y de la humildad brota la alabanza a su fe. Dice, tienes razón, Señor, pero también a los perros se les da de comer las migajas que caen de la mesa de los amos. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. ¿Cuántos milagros han hecho la fe y el amor de las mujeres? ¿Cuántos milagros han hecho la fe de las monjas, de las religiosas, misioneras, en el mundo de la educación, de la salud, de la caridad, de la atención a los pobres, en tantos campos de la iglesia donde están presentes las mujeres consagradas? Rindo tributo a todas ellas. Pienso en las increíbles monjas de clausura que he tenido el privilegio de conocer y cuyas vocaciones también he tenido el privilegio de ayudar a despertar y después acompañar. Ellas saben quiénes son y a ellas me refiero en este momento. Fue un honor para mí haberos podido ayudar a dar ese paso para entrar en el convento, para entrar en el monasterio y haber estado cerca de vosotras en los momentos de alegría y en los momentos que todo se ponía color de viernes santo. Rindo tributo a todas las mujeres casadas que desde una, desde su hogar, en la vida cotidiana, en el puesto de trabajo, no faltaba más, en la parroquia, en los múltiples apostolados, son extraordinariamente grandes en su fe. Muchos milagros han ocurrido en este mundo a lo largo de veinte siglos gracias a la fe de las mujeres. Benditas vosotras que como la Santísima Virgen María sois dichosas porque habéis creído, o como esta mujer cananea, dichosas vosotras todas las mujeres de la Iglesia. Qué grande es vuestra fe que se cumpla lo que deseáis. ¡Gracias!